Hola, buen día Tomás, bienvenido tiktokers. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Todo bien acá. Teníamos ganas de hacer esta entrevista, acá estamos con Mía. Ahí, ahora sí. ¿Cómo te va? Buen día. Ahí, bueno, nosotros queríamos saber un poco porque el día de hoy sucede algo, creo, a nivel... Yo quiero que me corrijas si me equivoco porque, por favor, corregime, no sé nada yo. Hoy se alinean Júpiter y Saturno, ¿no? Sí, mirá, hoy es un día que muchos comentan de que entramos en una nueva era, ¿no? Después de dos mil años. Y hablan de una nueva era de acuario, que está acompañada, ¿viste?, por todas las profecías de la Biblia, un montón de bibliografía que nos están contando todo lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? La aceleración de los tiempos, la pandemia, el cambio climático. Y como que viene una nueva era de despertar de conciencia. Sí, ¿y por qué se da esto? ¿Esto es debido a algo? ¿Es astrofísico? ¿De qué se trata exactamente todo esto? Mirá, Elina te puede comentar todo lo que es astrología. Yo, como te comentaba, estamos trabajando en todo lo que es el despertar de la conciencia, que está de la mano de todos estos cambios que el mundo, digamos, está presentando, ¿no? O sea, este 2019, este COVID-19, en el 2020, está rompiendo estructuras de hace muchísimos años, ¿no? Es como que nos pararon a todos y mucha gente tuvo que ir hacia adentro y nos sacaron los juguetes, digo yo. No pudimos viajar, no pudimos salir, nos tuvimos que guardar. Y eso hizo ir hacia el interior, no quedó otra. Y es increíble como mucha gente empezó a ir hacia adentro, ¿no? Y para mí este es el gran cambio de paradigma de un mundo que lo que conocíamos era siempre para afuera. Era el mundo de la materia, de que cuando yo tenga un auto voy a ser feliz, de que cuando yo me compre una casa voy a ser feliz. Y es al revés, ¿no? Es soy feliz porque puedo encontrar paz en mí. Y desde ahí vienen las cosas por añadidura. Pero no que algo externo me va a dar la felicidad o esta paz que todos estamos necesitando. Claro, y bueno, y justamente el sábado tuvimos este evento en la Plaza Don Bosco, en el que se habla, bueno, de que se hizo toda esta renovación, todo relacionado con la Madre Tierra, con la Pachamama. ¿Cómo tiene que ver esto con la renovación, vos decís, con la paz interior? ¿Tiene que ver algo con las energías también? Sí, mirá, somos energía. Y eso lo dice la ciencia. La ciencia dice que un ser humano vivo, a diferencia de un cuerpo cadavérico que está muerto, es porque uno tiene energía y el otro no la tiene. Eso te lo explica la ciencia. Y la energía científicamente también habla de que la energía no tiene ni principio ni fin. Así que cambia de estado. Claro. Y como somos esa energía, la energía se manifiesta a través de las emociones. Claro, termodígica. Y emoción, la palabra, energía en movimiento. Sí, perdón. No, no, te decía, eso no, claro, la termodinámica, no es que la energía no se... Como ahí no se acaba, se transforma. Sí. Claro, no se muere, se transforma. Claro. Entonces, a mí me encantó lo del título que eligió Jenny de Supernova, porque cuando busco qué era una Supernova, era un conjunto de estrellas que cumplían un fin de un ciclo y intensificaban su luz en una explosión, alumbrando el vacío. Claro. Y después fui a ver lo que era una estrella, si todas las estrellas eran Supernova y no. Las otras se congelan y quedan como ahí latente para que en un futuro, si se dan todas unas condiciones especiales, puedan renacer, digamos, ¿no? Claro. O hablaba de como que quedan en un agujero negro. Sí. Y vos fijate esto de la expansión del universo, es expansión permanente, expansión hacia la luz. Y yo digo, nosotros somos los que tenemos una Supernova en potencial, que si uno... La expansión más grande es la del amor. Si uno es amor, alumbra todo a su alrededor, alumbrás a los compañeros de trabajo, alumbrás a tus hijos, a la familia. Ahora, esa expansión, si no es hacia la luz, es hacia el miedo, hacia esa estrella que se congela y te paralizás. El hielo, yo decía en la charla, el hielo, miedo, ego. ¿Cuántas veces este 2020 nos llevó al miedo? Al miedo de un virus que te puede matar, a un miedo de que te afanan, de que te roban, de que te matan. Y el miedo te paraliza. Y en esa situación, la expansión es hacia el terror, hacia la oscuridad. Y está en nosotros elegir, si queremos seguir repitiendo patrones de un mundo que ya nos está indicando que así no funciona, o si queremos abrirnos a trascender y caminar hacia la luz. Ahora, para llegar a ese lugar y expandirte en la luz, sí o sí tenemos que atravesar la oscuridad de nuestras sombras, de lo que vivimos en nuestra infancia, y que muchas veces da miedo y el día a día hace que uno no mire estas emociones que quedaron congeladas. Entonces, ¿cómo hacemos para liberarlas? Esas emociones, que emociones, energía en movimiento, se bloqueó en un chakra. Entonces, ahora ando con dolores cervicales, con dolores lumbares, con dolores en distintas partes del cuerpo porque son energías que no pude expresar, que no pude liberar. Claro. Tomás, disculpa, te hago una pregunta. Volviendo al tema de las energías, específicamente, ¿cuál es el cambio de energía que pasa ahora con esto de... Sí, de la renovación. Claro, de la renovación. Hola. Ahí se me... Hola, ¿qué tal? Ahí llegó Lina. Ah, buenísimo. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Ahí justo estábamos hablando... ¿Cómo están? Si estábamos hablando ahí justo con Tomás, ahí me estaba preguntando sobre... Bueno, justamente sobre este cambio de energía, ¿cómo se da esta renovación? Claro, si esta noche o apenas ahora cuando baje el sol y se puedan ver las estrellas, ustedes miran hacia lo que es... Déjenme que me oriente acá, sería suroeste, más bien hacia el oeste, van a encontrar una estrella muy, muy, muy brillante hoy. Sí. Que se llamó Estrella de Belén. Lo que en realidad es es una conjunción en el cielo está muy cerca Júpiter de Saturno. ¿Sí? Claro. Entonces, a la vista desde acá parados nosotros en el planeta Tierra, se ve como que estuvieran los planetas juntos. En realidad es una conjunción que se percibe desde aquí. ¿Eso se entiende? Sí. Sí se percibe. Perfecto. Bien. Los planetas representan energía como todo. Nosotros somos fractales. Por eso la importancia cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en constelación familiar, estamos trabajando a la luz de un sistema, de un sistema, del sistema solar. Por eso las constelaciones familiares se llaman constelaciones. Claro. Porque operan mirando el sistema completo, el sistema solar. Nosotros dentro del planeta Tierra pertenecemos a un sistema. No es una bola loca que flota en el vacío el planeta Tierra. Claro. Está contenida dentro de un sistema. Y todo este sistema gira alrededor de una estrella que es el Sol. Correcto. Más cada planeta representa o contiene en sí misma energías que van a darle una impronta a todo el sistema. Claro. Júpiter, que es uno de los planetas que se alinean hoy, es el planeta de la expansión, de la filosofía, de la religión, de los viajes largos. ¿Sí? Está alineado a Sagitario. Júpiter, el planeta Júpiter, está regido por la constelación de Sagitario. Entonces, esa es la energía que representa este planeta. Saturno es el planeta que representa las energías capricornianas y acuarianas, que son energías de estructuras. ¿Sí? Todo el sistema, por ejemplo, óseo de nuestro cuerpo, las estructuras más rígidas en nosotros, está regido por Saturno, tanto a nivel individual como a nivel colectivo? Porque cada vez que hablamos de los cielos, estamos entendiendo al planeta como un sistema completo. Si bien todo esto nos afecta como individuos, también nos afecta como organismo humano en sí mismo. ¿Hasta ahí nos entendemos? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, hoy se da después, en realidad, la unión de Júpiter y Saturno se da cada 20 años aproximadamente. Claro. Más, la importancia de esta conjunción es que se está dando en el grado cero, cero de acuario. Es decir, que estamos entrando en reinicio, estamos reiniciándonos en todo el sistema y estamos pasando de Capricornio que a nivel colectivo es una energía más rígida, más piramidal, donde el poder está en unos pocos, la conciencia está en unos pocos, la información está en unos pocos y desde allí con una estructura rígida se baja esa información hacia el resto de la humanidad a la era de acuario, que es la era de los grupos, de la humanidad, de la cooperación, de la solidaridad. Entonces, el poder de la conciencia, de la información, ahora se da en el conjunto humano, no en unos pocos. Las estructuras que se están cayendo a nivel social tienen que ver con esto. También por eso hay tanto movimiento, porque como, imagínense, ¿vieron esos viejos que están tan aferrados a las antiguas costumbres que se ponen tozudos, malhumorados y que se están cayendo a pedazos más cuando los que querés acercar te pegan con el bastón? Sí, sí, sí. ¿Bien? Bueno, eso está pasando con esta era Capricornio. Capricornio es esa era que ha tenido estructuras tan fuertes que sirvieron, por supuesto que sirvieron, porque si nos hubieran servido nosotros no estaríamos acá. La humanidad se hubiera extinguido. Evidentemente, esas estructuras nos fueron necesarias como colectivo humano para sostenernos en la era de Pisces, que es la era que venimos transitando como humanidad durante dos mil años. Sí. Entonces, esa era es la que está terminando. Si hoy miran la foto, la carta astral, la carta astral es una foto del cielo en el momento. La carta natal es una foto del cielo en el momento en que nacemos. Si hoy vemos la carta astral del cielo, hay un montón de planetas ubicados en puntos matemáticos cero cero. Quiere decir que el cielo está apretando el botón de reinicio. Estamos cambiando de era. De esta era capricorniana, de esta era del viejo con el bastón que se está defendiendo, porque no quiere morir, nada quiere morir. La vida quiere sostenerse permanentemente. Entonces, vamos a ver a nivel colectivo, bastonazos por todos lados, sobre todo de los grandes puntos de poder que se resisten a perder el mando. Entonces, todos estos movimientos que se están dando también tienen que ver con que como galaxia, como constelación, nos estamos moviendo a otro punto de la galaxia donde hay más soles, donde hay más luz. Entonces, hay mucha información y hay muchas cosas que siempre existieron en esta tierra y no se estaban viendo, estaban ocultas. Todos estos movimientos violentos que estamos viendo, en realidad, son despertares de la conciencia, donde hay muchas cosas que están saliendo a la luz que no estábamos viendo antes y que ahora sí. y claro, reaccionamos, reaccionamos. ¿De qué se trata esto? De entender lo que está pasando, porque cuando entendemos lo que está pasando, empezamos a sentir la coherencia interna, porque decimos, ah, bueno, no estoy tan loco, ah, esto que me está pasando, ah, esto que estoy sintiendo, todo este movimiento interno, toda esta incertidumbre interna, no es porque yo estoy loco solo en el mundo. Esto tiene que ver con que hay una energía que me está predisponiendo como ser humano, como organismo colectivo que soy, a cambiar. Claro, bueno, justamente te iba a preguntar eso, disculpa, justamente te iba a preguntar eso de cómo cada uno percibe el cambio de energía. Miren, el cambio de energía se puede percibir de millones de maneras. Claro. El asunto es que nosotros somos como individuos tenemos muchos planos de cuerpos, ¿sí? Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, más somos una unidad. Entonces, como estamos haciendo un cambio de energía, todos nuestros cuerpos se están reiniciando. Claro. Ese reinicio, a ver, la violencia o la suavidad de ese reinicio va a depender de la conciencia que yo tenga al momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo sé que está pasando esto, que tengo esta energía disponible, sé que mi cuerpo naturalmente por todo este cambio energético va a estar cansado, va a tener sed, puede tener un montón de manifestaciones. Me puedo sentir enojado, mareado, descompuesto, muy cansado, con mucho sueño, con mucha energía en un momento y en el otro momento bajón total, mucha alegría en un momento y al otro momento bajón total. Todos esos movimientos son normales, porque realmente estamos reiniciando cosas muy profundas, no solamente a nivel individual, sino a nivel humanidad. Y todos esos códigos que estamos reiniciando están impresos en nuestro ADN. Nuestro ADN tiene todas estas memorias de la humanidad que se vienen transmitiendo de generación en generación. Entonces, es lógico que todas esas manifestaciones se sientan a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Es lógico o al menos natural, saquemos la palabra lógica, porque la lógica tiene que ver con una manera de pensar y va cambiando. Entonces, es natural sentirnos cansados, es natural sentirnos confundidos, es natural sentirnos angustiados, es natural que todo esto nos esté pasando. ¿Cuál es el remedio a todo esto? La paciencia con nosotros mismos porque estamos cambiando, la tierra está cambiando y como estamos cambiando y evolucionando de pensarnos como seres individuales y solitarios a seres humanos en conjuntos y colaboradores, podemos entender que aparte de que no estamos solos como individuos, no estamos solos como grupo humano, tenemos la colaboración profunda del planeta Tierra. El planeta Tierra es un ser vivo e inteligente que opera con una inteligencia natural, con la misma inteligencia que opera nuestro cuerpo. Esa inteligencia natural está regida por el sistema, por el sol, por la luz, entonces, si nosotros comprendemos esto y nos alineamos a la inteligencia natural de la Tierra, de respirar, de dormir cuando estamos a oscuras porque nuestra glándula pineal se rige como el planeta a través de la luz, entonces, el cuerpo pide descanso durante la noche o durante la oscuridad, nuestro hígado se regenera en posición horizontal. Si nosotros empezamos a respetar lo natural en nosotros y nos alineamos con el planeta Tierra que es un organismo inteligente y superior a nosotros porque es más grande simplemente porque es más viejo porque hace más tiempo que está acá que nosotros y nosotros comprendemos con humildad que tiene muchísima más sabiduría y si yo me alineo con ella la voy a pasar mejor porque la madre Tierra sabe mejor que yo cómo alinearse al cambio. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué la importancia de alinearse a la Tierra? Sí, por supuesto. Y bueno, justamente lo que se vio en el evento este del Supernova el sábado es que luego de todo esto de que todos se sentaran en ronda alrededor del fuego y todo eso se pasó música como para renovar esa energía ¿eso qué tiene que ver con esto? O sea, con la alegría ¿qué tiene arraigado? Bien. Programas se llaman. Nosotros cuando estamos programados a través de de los códigos genéticos ¿sí? Nosotros tenemos códigos de programación entonces esos códigos nos van a formar van a formar proteínas van a formar órganos van a formar membranas y además van a formar creencias y pensamientos nosotros tenemos grabados en el cuerpo y en la memoria celular memorias de guerra de hambre de miseria todo eso ha sido transmitido de generación en generación y viene de una época de una forma de evolución humana ¿sí? Así como hace muchos años atrás estaban diferentes tipos de homínidos estos dos mil años tuvieron un tipo de humano que para la evolución que tenían estuvo perfecto y esos programas nos trajeron hasta acá uno de los programas que nos trajo hasta acá fue el miedo ¿sí? El miedo fue un programa que nos permitió sobrevivir es más el miedo es un programa que si yo hoy voy caminando por la calle y cruzo y viene un camión si yo no tengo miedo a ese camión o al menos no tengo atención probablemente me pisen entonces el miedo puede ser o irracional que es un miedo de la memoria y es irracional porque está aferrado a un pasado o un miedo real ante un evento real el miedo como programa también nos protege todos estos programas que están grabados en nuestro ADN fueron para protegernos como estamos cambiando de era hay que reprogramar y esta renovación energética esta reprogramación tiene que ver con estas energías que estamos utilizando nuevamente que son las de la alegría la de la responsabilidad en conjunto la de la solidaridad entonces el reinicio tiene que ver con esto consultar todos estos programas que nos sostuvieron hasta aquí darle las gracias y empezar a aceptar que ahora viene una era más liviana donde la alegría puede participar sanamente y está bien donde ya no es esta cuestión de la responsabilidad seria sino que la responsabilidad puede ser más amorosa donde la compasión y la misericordia es el programa o la forma en que se va a sostener la nueva sociedad claro bueno contestó a la pregunta o me fui de tema no, sí, contestó yo te voy a pedir disculpas que tenemos que ir terminando la entrevista porque se nos está terminando el tiempo acá que ya arranca el próximo programa se nos está terminando también la reunión de Zoom les agradezco muchísimo esto y la verdad que bueno está buenísimo saberlo como vos lo decís porque aparte es como te da un panorama completo de realmente las cosas porque por ejemplo está el que no cree en estas cosas pero hay que saber hay que saber primero conocer el panorama completo de qué cree cada uno y después de ahí juzgar por supuesto y aparte hacer la experiencia porque en realidad nadie tiene que creer nada acá todo el mundo tiene que experimentar su propia vida claro y a partir de ahí decir a ver qué pasa realmente yo me siento pongo la cola en la tierra respiro profundo ¿me siento mejor o no? claro bueno conectado con la tierra ¿estoy mejor o no? la importancia es la de la experimentación lo que yo diga es un poco de información que estoy compartiendo más lo importante acá es tomar esa información y probarla lo que me sirve me queda y lo que no me sirve la suelto claro sí obvio como se deben hay que aferrarse bueno ahí exacto Tomás ahí quería decir la verdad que le agradezco yo el tiempo a ustedes la verdad que es muy interesante todo Tomás te quería agradecer junto con el INA por la calidez tuya de tu compañera tanto de hoy como del otro día el sábado y comentarles que con el INA nosotros estamos haciendo un ciclo respiral para el año que viene que es respiral porque es un proceso de expansión en forma aurea como la aurea de las Fibonacci que está en la naturaleza en el crecimiento de las plantas en todo en los huracanes y es un espacio que ahí vas a a poder renovar tu energía porque uno experimenta expansión de la conciencia no se puede explicar acá en dos segunditos pero bueno quería compartirles que estamos al servicio el INA y yo para para estos espacios así que es una mente grande si esto se realiza en un espacio físico es por internet como esto si por arriba si para allá ir finalizando ya nos va a contar más profundidad lo estamos en Casa Zulú es un espacio físico con un trabajo corporal en colchonetas movimientos y técnicas ancestrales que siempre hubo en la humanidad con rituales de pasaje entonces a través de la experiencia del INA y mío de nuestros procesos internos de mucha filosofía que hay hemos armado esto que le pusimos en nombre del hombre de respirar bueno muchísimas gracias le agradezco ahí para el que le interese Casa Zulú ahí por Tomás Emiliaso y el INA Dolce le agradezco muchísimo el contacto que cualquier cosa que necesiten difundir que lo que quieran hablar no duden en hablarnos que con gusto lo hacemos le damos la difusión yo les agradezco enormemente el espacio para comunicar todo esto y les deseo un hermoso pasaje a la nueva era muchísimas gracias la importancia de la intención es fundamental intencionar qué quiero yo para mi futuro en este punto histórico es fundamental así que los invito a todos a proyectarse en el mejor futuro posible gracias a vos por favor bueno le agradecemos el contacto y bueno ya estamos hablando muchas gracias